¿Qué tal, qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa. Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que es un placer estar aquí con vosotros y compartir estos maravillosos momentazos todos, todos, todos los días. En los próximos minutos vamos a hablar de Leo Messi, el jugador argentino que ha sido triste protagonista esta última semana porque el PSG cayó en el Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Madrid y PSG se enfrentaban, el PSG lo tenía todo de cara y se le puso más de cara todavía tras el segundo gol de Mbappé en el cómputo global de la eliminatoria y cuando parecía imposible que el PSG cayese, cayó de manera estrepitosa tres goles de Karim Benzema y el PSG con Leo Messi a la cabeza para casa, para casa eliminado y a superar como puedan estos meses que quedan de competición. La Liga ya la tienen ganada, no estarán en la final de Copa y la Champions, como nosotros, la tendrán que ver desde el sofá de su casa si es que la quieren ver. Pero Leo Messi se ha llevado las críticas más duras si dejamos al margen a Neymar y Pochettino, pero Leo Messi ha centrado gran parte de la ira de la prensa especializada en Francia, de los aficionados y es que cuando hablábamos de Leo Messi en el partido decíamos que sí, Messi ha tenido alguna aparición, especialmente en la primera parte, en la segunda desapareció y decíamos que puede ayudar en la organización, en la distribución, pero realmente lo que estábamos diciendo de Leo Messi es que no recordaba prácticamente nada al jugador del Barça hace 7, 8, 10 años, en nada, sin explosividad, sin punta de velocidad, con un uno contra uno debilitado. Básicamente Leo Messi se ha quedado en un recuerdo de lo que fue y ahora es un jugador que no defiende, que no aprieta y eso sí, tiene una técnica bestial que le vale para repartir, distribuir, posicionarse, organizar, pero no sabemos si eso es suficiente en un equipo que aspira a lo máximo, porque hay otros jugadores que también hace eso, quizás con menos talento, pero que son capaces de hacer otras cosas, de aportar más valor. ¿Qué sucede? Pues que tras la debacle parisina en Madrid hay un rumor en Barcelona, en plena ebullición, chup, 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 que no sé de dónde ha salido, no sé cuál es su origen, pero este rumor indica que el Barça y Leo Messi estarían acercando posturas para que el argentino regresase al Camp Nou. Obviamente, y como no puede ser de otra manera, me han llovido las preguntas sobre este tema. ¿Es posible que Messi regrese al Camp Nou? ¿Es posible que Messi sea el refuerzo de lujo del Barça de cara a la próxima temporada? ¿Es posible que Leo Messi sea la estrella del futuro nuevo Camp Nou dentro de dos, tres años o cuatro? A ver, yo voy a compartir mi opinión. Simplemente es mi punto de vista, así que espero, y también os invito a vosotros y a vosotras, que en los comentarios compartáis vuestras reflexiones respecto a este tema. Yo pienso que las opciones de que Leo Messi regrese al Barça son prácticamente nulas. El Barça está armando un nuevo proyecto. El Barça tiene foco en jugadores estrella actualmente, en jugadores que tienen recorrido por delante. De hecho, y no es un secreto, porque el propio club lo ha reconocido, el primer objetivo de mercado del Barça es Erling Haaland, el jugador sueco del Borussia Dortmund. Es el objetivo principal, prioritario y prácticamente única ilusión. Que es muy difícil, que el City y el Real Madrid parten con ventaja, que si Mbappé recala en el Madrid, el PSG también querrá a Erling Haaland. Pero el Barça no tiene la toalla, ese es el objetivo. El objetivo del Barça no es recordar el pasado, el objetivo del Barça no puede ser recuperar a un jugador que tiene más cerca la retirada que no aportar valor a un equipo en reconstrucción. Por lo tanto, entiendo que es muy interesante y que hace mucho ruido hablar de Messi y de su posible salida de nuevo dirección Barcelona, pero no tiene ningún sentido. ¿Podría jugar Messi en el Barça? Claro que podría jugar Messi en el Barça porque es muy bueno, porque es un tipo que rebosa talento. Evidentemente que podría jugar, pero el Barça tiene que olvidarse del pasado. Lo que ha hecho con Alves es una excepción. El Barça en la posición de lateral derecho no encuentra a nadie que le sirva. Hace años y años. De hecho, desde que Alves cogiese rumbo a Turín, desde aquel momento, el Barça se ha gastado una millonada en buscarle recambio. Y no lo ha conseguido. Por lo tanto, libre, 38 añitos, casi gratis, lo atrae y rinde bastante bien. Pero Messi es otra historia. Leo Messi requiere que el equipo juegue por él, hacia él. Que él es el centro del universo azugrana. Y esto ya no le conviene al Barça. ¿Su calidad es incuestionable? Sí, pero también es incuestionable su fiasco tras fiasco tras fiasco tras fiasco en la Champions League. No hablamos de este año. Es que, con grandes plantillas, como la que tenía este año en el PSG, Messi lleva siete años sin alcanzar la final. Y ha tenido oportunidades enormes de hacer lo posible, ese sueño. Ya no de ganar la Champions, sino de alcanzar la final. Y no fue capaz de liderar al equipo más allá que la Liga y la Copa del Rey. Que está muy bien. Que está muy bien y que es muy bueno. Y que, como siempre os digo, es uno de los diez mejores jugadores de la historia. Seguramente. O de los cinco. Depende de quién lo diga. Pero lleva muchos años. No ya los 34, ni los 27, ni los 28, ni los 29. Lleva muchos años en los que se ha mostrado incapaz de liderar el proyecto. Por lo tanto, realmente, ¿qué argumento sería válido para sostener esa tesis de que el Barça debe recuperar a Leo Messi? No hay. Es que no hay. Pedri, Gabi, De Jong, no Luke, sino Frenkie, Nico, quizás otros jugadores que estén en el mercado y que puedan aportar valor en la delantera. No sé. Ahí hay más dudas porque el Barça quiere Haaland y Dembélé se va a marchar y quizás tienen que llegar refuerzos de mayor nivel. Está Ferran Torres que de momento se cumple lo que dijimos aquí en Plata Porte hace algunos meses. Mucho ruido, pocas nueces. Talento tiene, capacidad tiene, pero de momento hay más ruido que nueces. Es muy joven. Habrá que analizar a Ferran Torres el año que viene y el siguiente. De momento está ahí, está jugando prácticamente todos los minutos y hay lo que hay. Ahí está. Pero bueno, que no me quiero desviar del tema. Que Leo Messi es muy bueno. Sigue siendo muy bueno. Pero que Leo Messi a día de hoy ya no puede ser esa pieza que haga funcionar un equipo porque lleva años que ya no es así. Le ha servido al Barça para la Liga Española. Pero en Europa ya no. En los grandes partidos, en los grandes acontecimientos, Messi no responde como se espera de él. ¿Se puede negar esto? Sí, hay argumentos para negarlo que sobremarcan que en los compañeros sí, pero es que llevamos muchos años, muchos años justificando el bajo rendimiento de Leo Messi en partidos decisivos. Son muchos años ya. En Anfield se buscaron 200.000 excusas para que Leo Messi no quedase señalado. Ante el Bayern de Múnich también. Ante la Roma, ante la Juventus, ante el PSG. Por cierto, la remontada del Barça ante el PSG, aquel partido mítico hace algunos años, el jugador este de al Barça, el que hizo creer que era posible fue Neymar. Messi se llevó la foto, pero el jugador fue Neymar, no Messi. Luego cayeron, si es que luego, luego el golpe fue más duro, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? no estoy cuestionando la tremenda calidad y la trayectoria deportiva de Leo Messi, es que no voy por ahí, pero al igual que nadie piensa en Cristiano Ronaldo para ser la estrella de un equipo campeón de la Champions, porque podría ser un gran complemento, pero no la estrella, pero en el caso de Leo Messi la situación es peor, porque Leo Messi no actúa de delantero centro, actúa en una posición más retrasada en la que, bueno, pues interfiere de una manera diferente con el juego. Si Messi se quedase adelantado como delantero y listo, quizás sería la solución, pero como aporta tan poquito en otras funciones, genera dudas. Compañeros, compañeras, sé que muchos de vosotros en este momento estáis pensando si me he vuelto loco, pero no es así, estoy muy cabal y que nadie entienda este vídeo como una crítica a Leo Messi más allá de una reflexión sobre su momento y sobre ese rumor que yo considero muy absurdo de que pueda reclar de nuevo en el Barça. Cosas más locas hemos visto en el deporte, pero a día de hoy considero que eso es completamente imposible. Compañeros, compañeras, placer inmenso, sois geniales y lo sabéis. Chao, disfrutad.